En esta píldora vamos a presentar brevemente un ejemplo que se ve en la parte de álgebra lineal del máster, que es un secreto compartido. Un secreto compartido es una técnica matemática en la que se busca conseguir lo siguiente. Existe una información que de forma concreta vamos a pensar que es un número entero, toda información se puede codificar en un número entero, y lo que se desea es dividirla, trocearla en una serie de partes, n partes, de forma que si se reúnen k partes de ellas, sean las que sean, es posible reconstruir la información original, lo que se llama el secreto, mientras que si no se tiene el número suficiente de partes, en la práctica sea como no tener absolutamente nada. Este tipo de algoritmo tiene mucho valor en la actualidad porque con el advenimiento de las criptomonedas ahora es posible asociar directamente a una secuencia de bytes, a una información, valor económico. Entonces esto permite tener ese valor de forma que sólo si se juntan una serie de personas que cada una tiene una parte, se puede recuperar o mover en este caso el valor, es una forma de cotitularidad. Entonces hay cierta criptografía detrás, pero es bastante simple y se puede ver como un problema de álgebra lineal. En concreto, lo que se hace es codificar el secreto como el término independiente de un polinomio. Bueno, entonces lo que se hace es, en vez de dar el polinomio, dar el valor del polinomio en distintos puntos, con la idea de que se puede recuperar un polinomio de grado k con conocer su valor en k más un puntos distintos. Esa es la clave. Lo que pasa es que en realidad el polinomio no es un polinomio en los números reales, sino que es un polinomio en cierto cuerpo interesante, que son los restos módulo un primo. Pero lo bueno es que el álgebra lineal nos funciona exactamente igual. Aquí lo que tenemos es programada en Python la clase que nos gestiona ese tipo de números extraños, los restos al dividir por un primo. Aquí tenemos unos ejemplos, sumamos un par de ellos, multiplicamos, vemos los valores que tienen. Y ahora vamos a la parte del álgebra lineal. Aquí habla del polinomio y cómo imponer que cierto polinomio pase por una serie de puntos se convierte, aquí están los detalles matemáticos que naturalmente se explican más en el máster, se convierte en la resolución de cierto sistema lineal, que es el que viene dado aquí. Esta matriz es muy famosa, es la matriz de Van der Mondt. Y al resolver el sistema nos da los coeficientes y hemos dicho que el secreto es el término independiente de cero. Entonces esto nos lo implementamos en el máster en Python. La forma de implementárnoslo es bastante breve. Aquí tenemos la solución. Cargamos las definiciones necesarias. Aquí tenemos implementada la función, que lo que hace es crear el número de partes necesarias que se le indican. Y también hay que decir cuántas partes son suficientes. Se le pasa el secreto y el primo con el que se está trabajando. Y la función complementaria, que lo que hace es, dadas las partes y el primo con el que se trabaja, desvelarnos el secreto. Entonces, hasta aquí todo está muy bien. No hemos hecho más que definir estas funciones. Vamos a ponerlas en uso en un ejemplo concreto. En la práctica, para que la criptografía sea fuerte, es necesario manejar números grandes como este que se ve aquí, que de hecho no está entero hasta el final. Son números que no caben en la pantalla. Y el secreto o la información crítica sería esta. Al ejecutar, ejecutamos esta parte, nos crea una serie de partes. Cada parte es la evaluación en un punto del polinomio. Entonces, el evaluar en un 1 nos da este valor, el evaluar en el 2 nos da este valor, el evaluar en el 3 nos da este valor, etc. Entonces, para recuperar el secreto, lo que hacemos es seleccionar cinco partes al azar, que en este caso son estas cinco. Y utilizamos la función que obtiene a partir de ellas el secreto. Y nos dice el secreto recuperado es, nos da una solución que si comparamos con el valor original. Me he pasado, el valor original está aquí, es exactamente igual. Entonces se comprueba que la técnica funciona. Y espero que os haya gustado este ejemplo.